Hola, buenas a todos, yo soy Miguel Ángel y esto es Tecnofilos. Hoy os traigo una review de un estupendo cuchillo de la casa JIV, que es el JIV Black Beard, un cuchillo precioso de color negro. Me entró el gusanillo del cuchillo después de ver un vídeo de Enrique Filos, que hace unos vídeos fenomenales, y del cuchillo de Hydra del modelo ESUS. Es un cuchillo que tiene un precio muy alto, por encima de los 200 euros, y entonces busqué un cuchillo que fuera bastante similar en dimensiones y en precio, y el que más se le aproximaba es este modelo de la casa JIV, el Black Beard negro. Así que aquí os le he traído para que lo echéis un vistacillo. El cuchillo está fabricado en España, concretamente en Albacete, y la casa JIV se engloba dentro de la casa, se llama también casa Forester, cuchillos de aventura. Bueno, el cuchillo está fabricado a mano y de forma artesanal el 80%, como dicen los de la propia casa. Esta es la caja de cartón que nos trae, típica de JIV, y esto es lo que vemos cuando lo abrimos. Aquí lo primero que vemos es la garantía de JIV, certificándonos que es un cuchillo verdadero, que no es ninguna limitación, y la garantía nos dice que nuestros productos tienen una garantía de por vida, por lo que si alguno de nuestros cuchillos falla o surge algún desperfecto, debido a defectos de material de fabricación, nosotros se lo reemplazaremos por uno nuevo. Pues esto me parece importante, aunque no creo que un cuchillo de esta calidad se estropee. Lo que viene luego también es el cuchillo con la funda de kites, que ahora lo pasamos aquí a un lado, ahora lo veremos. Y también nos trae este para corbicolor, que luego pasaremos a verlo también. Bueno, pues fenomenal. Vamos a ver ahora el cuchillo. El cuchillo, como os he dicho, está fabricado de forma artesanal el 80%, según los propios fabricantes. La estructura del cuchillo, como veis, es de hoja enteriza. Así que es un cuchillo muy robusto, muy potente y que sirve para hacer batonings si uno quiere. La punta del cuchillo es de tipo drop point. La hoja tiene un vaciado plano. El filo está acabado aquí en un micro bisel. Y lo que más llama la atención es que en la parte del lomo, de aquí en la parte detrás del lomo, no tiene cremallera como tienen otros otros cuchillos. La longitud de la hoja es de 11 centímetros. El filo útil es de unos 10 centímetros y el recazo más o menos de un centímetro. El mango tiene una longitud de 12 centímetros y la longitud total del cuchillo es de 23 centímetros. El ancho de la pala, pues es un ancho bastante grande, de 3,6 centímetros. Y el grosor de la hoja... Vamos a ver si enfoca. Aquí se pierde. Vamos a echar las cajas para allá. A ver si así lo coge. Ahora, ahora. El grosor de la hoja es de unos 5 milímetros. Un cuchillo muy, muy, muy contundente. El material del que está hecho la hoja, pues es el acero MV58. Un acero español de J&V que en la escala Rockwell HCC. Rockwell tiene una dureza de entre 56 y 58. A mí me parece más que suficiente. Es un acero bueno y los hay mejores, pero eso encarecería el precio del cuchillo. Como veis, la hoja está lacada en negro con una pintura anti arrastre, de tal manera que la superficie no es lisa, sino que si la tocas es un poquito rugosa. Está fenomenal. Aquí en la parte más trasera de la hoja tiene un agujero, por si luego quieres poner con un cordón para cor hacer una lanza. Aquí tiene una muesca española. Y el recazo a mí me parece un pelín grande, pero bueno, ahí le tenéis, ¿vale? En cuanto a la empuñadura, está hecha de mi carta yute de color negro con los separadores que estáis viendo de color naranja flúor. Bueno, tiene dos tornillos Allen para fijar las cachas al mango y no están perfectamente enrasados con las cachas. Están un poquito más hundidos. La muesca que han hecho para meter los tornillos Allen está pintada de color rojo a juego con los liner. Bueno, pues esto es el cuchillo. Aquí tiene también un poquito de guarda. Aquí tiene también un poquito de cola de pez en la parte detrás. El agarre es estupendo. Es un poquito grueso, pero vamos, eso para mí me gusta mucho porque te da una sensación de robustez y de cogerlo con fuerza estupendo. Y esto es el cuchillo en sí. Ahí veis que en la hoja tiene grabado el modelo Black Beard, Handmade in Spain, el logo de la marca J&V y el tipo de acero que se usa en su construcción. Y bueno, yo creo que aquí no se me queda nada. El agujerito que tiene aquí para poner un cordonfiador y poco más. Ahora vamos a pasar a ver la funda. La funda es esta funda de Caides. La hace el amigo Edu, el sastre del Caides, que tiene un canal de YouTube. A ver si te jorgo aquí un link para que echéis un vistacito a su canal. Como veis es de plástico duro, de termoplástico duro. Tiene una tornillería que tiene aquí unos aros de color naranja a juego con los colores de los lenders del cuchillo. Y aquí detrás tiene una hebilla que también es de plástico duro. Ahora mismo estaría en la posición de porte vertical para pasar por aquí el cinturón. Pero esta hebilla se puede girar y 90 grados y quedaría para poder poner en porte horizontal. La hebilla tiene aquí esta zona que es una rebaba que nos viene fenomenal para soltar el cuchillo. Ya veréis cómo encaja el clic que hace. Y aquí si te apoyas con el dedo gordo sale fenomenal. Otra vez cómo encaja. Impresionante el ruido. Queda perfectamente enganchado. Y luego si lo quieres soltar, lo suelta desde ahí. Pues esta sería la funda que tenemos. Fenomenal. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver el extra que nos trae, que es este paracor bicolor en color negro y naranja. Trae aquí también un aro si queremos poner alguna cosa. Y trae aquí un mosquetón también si queremos poner alguna cosilla. Aquí nos trae un silbato. Que si queréis probamos a ver cómo suena. Vamos a verlo. Pues suena estupendamente bien. En caso de emergencia nos puede ayudar. Y esta parte del paracor es la que nos serviría para unirlo al cuchillo. Pero yo lo veo un poquito complicado. Porque esto no está cortado. Y si quieres meter el paracor este doble por el agujero, pues es que no entra ni para atrás. No entra ni para atrás. Aquí es complicado. Pero vamos, ya lo he intentado y no entra ni para atrás. La única idea que se me ocurre es cortarlo y meter solamente una parte y luego hacer un nudo. Eso yo creo que es la forma en que hay que colocarlo. Si a alguno se os ocurre otra manera de meterlo, me lo decís. Porque no sé si deshaciendo de aquí algo del paracor se podría meter. O es de la forma que yo digo. Bueno, y nada más. Ahora vamos a pasar a ver lo que pesa el cuchillo. Vamos a poner aquí la báscula. Eso es. Y vamos aquí al on. Hello. Hello Kitty. Y ahí está aquí. Vamos a ponerlo. Pues mirad, unos 260 gramos. No es un cuchillo muy pesado. Pero sí que es un cuchillo bastante contundente. Y con la funda de Kaidex, vamos a ver hasta dónde se sube. Pues con la funda de Kaidex se sube hasta los 330 gramos. Bueno, pues esta es mi revisión de este cuchillo. No sé si me he dejado alguna cosa. Si os interesa alguna cosa más. Lo que queráis me lo preguntáis. Y nada más. Os dejo aquí con una vista del cuchillo. Os deseo a todos que paséis un buen día. Y nos vemos en el próximo día. Venga, un saludo a todos.